Continuando con el curso de protección radiológica en línea, hoy vamos a ver la segunda parte del tema de equipos emisores de radiaciones ionizantes y todo lo referente a la protección radiológica para el apropiado uso de estos equipos. Este material ha sido preparado por nuestro grupo de trabajo y será presentado por mi persona, Franklin Reggio. El contenido de esta presentación será el siguiente, va a estar enfocada a los equipos de radioterapia utilizados específicamente en teleterapia. En principio vamos a hablar sobre los aceleradores lineales de partículas de uso clínico y también vamos a hablar de las unidades de cobalto 60, todo esto en el marco de la protección radiológica. Les presento dos equipos, uno es un equipo de cobalto, otro es un equipo, un acelerador lineal. Podemos ver de ambas imágenes que tienen componentes similares, es decir, hay una colimación, hay un gantry o un brazo, también hay una camilla donde se coloca el equipo. Y bueno, les hago la pregunta de cuál creen ustedes, cuál de los dos es un equipo de cobalto, es decir, el de abajo es un equipo de cobalto o el de abajo es un acelerador lineal. La respuesta es la siguiente, el de arriba es una unidad de cobalto y del de abajo es un acelerador lineal. La respuesta o la razón la vamos a ver en el transcurso de la presentación. De las unidades de tratamiento en teleterapia nos vamos a dar cuenta que hay otros parámetros que también son comunes tanto para los aceleradores lineales como las unidades de cobalto. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el brazo o gantry tiene un eje de rotación que está en este sentido. También nos damos cuenta que la camilla donde se ubica el paciente también tiene otro eje de rotación en este sentido. Y finalmente el colimador también tiene un tercer eje de rotación. Nos damos cuenta que estos tres ejes de rotación coinciden en un mismo punto. A este punto se le conoce como isocentro y teóricamente debería ser un punto en el espacio sin dimensiones. Pero la realidad es que estamos hablando de unas cuantas toneladas que se están moviendo alrededor de este punto y la ingeniería de esto es bastante complicada. Entonces los equipos actuales tienen una tolerancia en cuanto al isocentro. Vamos a estar hablando de un equipo relativamente moderno va a tener cercano a 0.7 milímetros en la coincidencia de los tres ejes principales de rotación. Acá podemos visualizar otros componentes que están ubicados dentro de los equipos de teleterapia. Tenemos el mando, también tenemos lo que se conocen como los láseres laterales, los cuales nos permiten ubicar en el espacio donde está el punto que no podemos visualizar, conocido como isocentro, que estamos discutiendo. La tecnología utilizada para la fabricación de los aceleradores lineales no ha variado mucho desde los inicios de esta tecnología. Lo que sí ha variado es que se han agregado dispositivos de imágenes digitales, tales como los sistemas portales. También se han agregado a los equipos de teleterapia, por ejemplo, imágenes con kilovoltaje, con su emisor de kilovoltaje y su receptor de kilovoltaje, ya que como hemos visto durante este mismo curso, las imágenes en kilovoltaje tienen mucha mayor nitidez y a la hora de hacer una localización van a dar mejor resultado que la que se puede obtener directamente con megavoltaje. Esta es una imagen donde podemos visualizar el contenido del cabezal de un acelerador lineal. En principio, el acelerador tiene diferentes módulos. Primero vamos a hablar del cañón. También está involucrado un sistema de guía de ondas. También tenemos el sistema donde se genera la radiofrecuencia que va inyectada a la guía de ondas. Vamos a hablar del modulador, que es el principio que va a enviar tanto los pulsos como al cañón, como al sistema generador de microondas. La fuente de poder para todo este sistema. También tenemos involucrado lo que es el deflector magnético en algunos casos, sobre todo en los equipos de alta energía. Tenemos el blanco, en el caso que se desee la producción de fotones. O también tenemos la posibilidad de retirar el blanco para utilizar el haz de electrones de megavoltaje directamente con fines clínicos. También está involucrado lo relacionado al cabezal de tratamiento para la conformación del haz útil en modo clínico. Respecto al clínic, al acelerador lineal, vamos a hablar un poco del cañón. El principio es muy similar al que ya hemos discutido en el tubo de rayos X. Se hace pasar una corriente a través de un filamento. Por efecto termoiónico se producen los electrones. Estos electrones son acelerados con una diferencia de potencial que se les aplica, pero la diferencia es que en el último electrodo, en el último polo, en el polo positivo, se deja un orificio con el fin de que los electrones salgan a través de este orificio. Esto es lo que finalmente produce un haz de electrones en principio con una energía de 20 keV si la diferencia de potencial que estamos aplicando es cercana a 20.000 voltios o 20 kilovoltios. En el cañón del acelerador lineal también aparece en muchos de los fabricantes una rejilla de control. Esta rejilla de control es colocada a un potencial negativo, por supuesto que mayor al que tenemos acá, de manera tal de impedir el paso de los electrones hacia el orificio y de esta manera resulta más fácil regular el paso o no de los electrones. Es decir, resulta más fácil controlar la producción de los pulsos de electrones quitando el potencial negativo o aplicando el potencial negativo. En esta imagen podemos ver un esquema de cómo es realmente un cañón de electrones. Este sería una fotografía de un cañón. Tenemos inicialmente lo que sería el cátodo, la rejilla de control, el focalizador o copa de enfoque que es la que permite agrupar a todos los electrones y finalmente vemos el ánodo con el orificio. Continuemos ahora con el sistema de guía de onda, que es el que nos permite obtener, acelerar a los electrones hasta energías de megavoltaje. Esto no lo podemos hacer como en el tubo de rayos X aumentando sólo diferencia de potencial, ya que si aumentáramos la diferencia potencial a niveles de megavoltaje, lo que vamos a producir es una ionización en el medio, una ionización espontánea en el tubo, es decir, una descarga eléctrica dentro del tubo. Entonces tenemos que utilizar un dispositivo diferente. En este caso es el sistema de guía de ondas o simplemente guía de ondas, estructura aceleradora, también es conocido. Acá podemos ver una estructura aceleradora típica, generalmente están hechas de material de cobre, están diseñadas con diferentes cavidades, a través de estas cavidades y de estos orificios pasa el haz de electrones y dentro de las cavidades lo que se van a encontrar los electrones es una radiofrecuencia que van a transmitir su energía de la forma similar a como la hace un surfista en una ola. El número de cavidades dentro de la estructura aceleradora va a estar relacionado directamente con la energía de las electrones, es decir, a mayor número de cavidades vamos a obtener una energía mayor en el haz de electrones. Traducido de otra forma, a mayor interacción de los electrones con la radiofrecuencia que se encuentra dentro de cada una de las estructuras de la guía aceleradora, a mayor interacción vamos a obtener una mayor ganancia de energía. Entonces podemos encontrar guías de ondas cortas, por ejemplo, para los equipos conocidos como de baja energía, por ejemplo, 6 MEV o 6 MEV o estructuras de onda para los equipos de alta energía que generalmente van a estar, vamos a estar hablando de energías de por encima de 10 MEV, 15 MEV, 18 MEV. Entonces, en estas estructuras largas podemos, por ejemplo, inhabilitar una sección de las cavidades y hacer que los electrones solo interactúen en unas pocas cavidades, de manera tal que podemos obtener haces de electrones de baja energía y si hacemos que interaccione el haz con toda la cavidad, todas las cavidades podemos obtener los haces de electrones de alta energía. Entonces, de esta manera, se pueden obtener haces o equipos con energía dual, en el caso de fotones. Un extremo de ejemplo en guías de onda aceleradoras lo tenemos en Stanford, donde encontramos una guía de onda con una longitud de 3 kilómetros. Esto permite obtener energía por encima de los 50 GB. Esto en principio no tiene utilidad clínica. Pero sí nos ayuda a entender cómo es el aumento en la ganancia de energía de los electrones al interactuar con muchísimas cavidades. Entonces, en la práctica vamos a encontrar cualquiera de estas dos configuraciones, o que esté la guía de onda de manera vertical o que esté de manera horizontal. Generalmente, los equipos de baja energía van a tener la guía de onda de manera vertical, ya que si queremos obtener una configuración de un acelerador con una guía de onda vertical, pero que sea de alta energía, la sala va a tener que ser demasiado grande. Entonces, los fabricantes lo que hicieron fue lo siguiente. Acostaron la guía de onda, la pusieron de forma horizontal y diseñaron una deflexión en el cabezal. Esto se puede lograr a través de magnetos de electroimanes, que permiten, ya que estamos hablando todavía de electrones, permiten deflectar alas de electrones. Y acá podemos ver ahora la razón por la cual, en la imagen que le mostré al principio, veíamos una especie de bulto sobre el equipo. Entonces, este bulto acá arriba, lo que es una indicación de que es un acelerador lineal, y además que es un equipo de baja energía, de 4 o de 6 MB. Acá podemos ver el esquema un poco más detallado, tanto de la guía de onda, como los otros sistemas que vamos a seguir describiendo. Este sería para un equipo de baja energía, por ejemplo, 6 MB. Y este sería para un equipo de alta energía, donde acá podemos ver la deflexión magnética. Entonces, el siguiente componente a describir sería este, el deflector magnético, que ya lo vimos anteriormente. A través de electroimanes, podemos desviar el as de electrones, para finalmente darle uso clínico, es decir, dirigirlo hacia el paciente. El otro componente que tenemos que hablar acá, en esta presentación, es el blanco. Acá podemos ver una imagen típica de un blanco retráctil, donde si retraemos el blanco por completo, entonces vamos a tener el as de electrones para ser utilizado con fines clínicos, con un tratamiento con ases de electrones. Mientras que si mantenemos el blanco, entonces por frenado de estos electrones, al chocar contra este material, se van a producir por Brenstralum los fotones. El otro componente que tenemos que hablar es del cabezal, de los colimadores. Actualmente, vamos a encontrar que muchos de los equipos tienen los conocidos como colimadores multiláminas, que son distintas láminas que lo que hacen es que se adaptan en cada una de sus vistas a la forma que tiene el tumor, de tal forma de proteger a los órganos sanos que estén circundantes y dar la mayor cantidad de radiación solo al tumor. En el caso de los electrones, cuando deseamos utilizarlo con fines clínicos, retiramos el blanco en el lugar del filtro aplanador que utilizamos para fotones para aplanar el as de fotones, la intensidad de los fotones en el centro, colocamos una lámina dispersora que va a ser la encargada de dispersar el as fino de electrones que viene desde la guía de ondas y desde el deflector magnético, por ejemplo. Y asimismo, se utilizan una serie de colimadores que son los que van a permitir lograr un tratamiento uniforme finalmente cuando lleguen el as de electrones al paciente. Entonces, estos equipos pueden trabajar o con fotones o con electrones y principalmente la diferencia va a ser que se haga la interacción con el blanco que se coloque o se retire. Ya para terminar, vamos a hablar sobre el segundo tipo de unidades de tratamiento que son las famosas unidades de cobalto 60 o también conocidas como bombas de cobalto. Estas unidades o estas fuentes radioactivas surgieron luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde teníamos una serie de materiales radioactivos que fueron diseñados con fines bélicos y se les quisieron dar uso clínico. Entonces, dentro de todas las distintas fuentes y materiales radioactivos que existían, se tomaron los siguientes criterios, las siguientes características para elegirlas de modo de darles uso clínico. En principio, la fuente debía proporcionar una radiación suficientemente penetrante o energética de manera de poder tratar lesiones a distintas profundidades. Por otra parte, el isótopo debe poseer una actividad específica elevada, lo que quiere decir que tenemos un alto número de desintegraciones por segundo en un pequeño volumen, de manera tal de poder concentrar toda esta actividad. El tiempo de media vida debe ser lo suficientemente largo para poder reducir la frecuencia de cambio de la fuente. Otra característica es que no debe haber productos resultantes peligrosos. La fuente debe ser producida en cantidades abundantes y un costo relativamente bajo para facilitar la disponibilidad de dicho material. Y finalmente, la radiación debe ser lo más pura posible, es decir, lo más monocromática posible, es decir, que sea de una sola energía, idealmente. Dentro de todo este universo de materiales radioactivos, sobrevivieron o cumplen las características anteriores las fuentes de cobalto 60, que tiene la característica de que decae por emisión de dos partículas beta negativos y luego en estos niveles decae de manera isomérica por transiciones, por emisiones de par de fotones, uno de ellos con energía de 1.17 MeV y otro con energía de 1.33 MeV. El equipo de cobalto 60 es esto que estamos viendo acá. Es simplemente una fuente del material radioactivo. Esta fuente emite de manera isotrópica en todas las direcciones, emite rayos gamma y lo que hace la unidad de cobalto es simplemente blindarla, blindar la fuente radioactiva. Cuando no se quiere utilizar, se guarda dentro del, se resguarda dentro del blindaje y cuando se le quiere dar uso clínico, nuevamente se expone. Entonces, tan sencillo como lo que estamos visualizando acá es el funcionamiento de un equipo de cobalto. De esta forma, es como se le daría el uso clínico a esta fuente. En resumen, la fuente de cobalto 60 produce rayos gamma por el decaimiento de un isótopo radioactivo decae de cobalto 60 a níquel 60, emite una partícula beta y dos fotones gamma de 1.17 y 1.33 mef. Debido a la cercanía de estos picos, generalmente uno escucha hablar de que se habla del promedio, es decir, de 1.25 mef. El cobalto 60 tiene una media vida de 5.27 años, lo cual es un valor bastante razonable para usarlo. Generalmente, las fuentes son construidas con 2 centímetros de diámetro por 2.5 centímetros de largo. Tenemos actividades típicas de la fuente que se encuentran entre 5.000 y 10.000 curio. Estos son valores realmente altos. Estamos hablando de entre 185 y 370 Tbc. para producir una tasa de dosis a 80 centímetros desde la fuente de 100 a 200 centígrados por minuto. Se recomienda que la fuente sea utilizada por no más de 3 períodos de semidesintegración, es decir, por aproximadamente no más de 15 años. Este sería una fuente típica. Tienen alrededor de 2 centímetros, como ya lo dijimos. Todo esto es material de encapsulamiento para proteger a la fuente y el material reactivo lo encontramos aquí abajo. Respecto a las consideraciones en la protección radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto y público en general, tenemos que decir que la protección radiológica depende principalmente del blindaje diseñado para la sala. Es decir, la protección fuera de la sala está basada principalmente en el blindaje. En el caso de los aceleradores lineales, al apagar el haz de radiación, en principio no existe peligro de exposición. Esto es cuando se ingresa, cuando el POE ingresa a la sala a atender al paciente. En el caso de las unidades de cobalto 60, la fuente siempre está emitiendo, eso debemos recordarlo, por lo que la seguridad del POE cuando ingresa a la sala va a depender principalmente del sistema de resguardo que tiene el equipo. También debemos mencionar que en algunas unidades de cobalto 60 e incluso en algunos aceleradores, vamos a ver que la protección para público y para POE, es decir, la protección además del blindaje, está basada también en lo que se conocen como beam stopper, que son estos dispositivos que estamos viendo acá abajo, que además de servir de contrapeso al peso que tiene el cabezal, también podemos notar que siempre que está girando el equipo, a medida que gira, siempre va a estar viendo al beam stopper. Entonces, este dispositivo ayuda a atenuar al haz primario y por lo tanto, también reduce el ancho de las barreras primarias. Respecto al paciente, la protección radiológica va a estar enfocada en conformar el haz de radiación solo al tumor utilizando los colimadores que describimos anteriormente y también se van a utilizar principios radiobiológicos para maximizar el daño al tumor y minimizar el daño al tejido sano. Muchísimas gracias por habernos escuchado y los invitamos a continuar con el siguiente tema del curso de protección radiológica en línea.